Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ya que en los últimos vídeos farmeando artefactos, sobre todo en el nuevo dominio de Shima E intentando conseguir artefactos decentes para Shao, que al final para Shao no me ha salido nada Pero si me han salido algunos para cortar set interesantes Me habéis dicho que no tenían gracia porque no me habíais enojado Ya que estaba teniendo un poco de suerte He pensado que mejor que intentar forzar un poquito más esa suerte Y hacer un día de relicario Si sale bien, yo seré feliz Si sale mal, seréis felices vosotros Así que, que puedes salir mal Win-win, empezamos Vale, pues ya estamos aquí En principio la idea es, como siempre hago, tres multis entre comillas Sacar tres veces diez artefactos O sea, gastar treinta, treinta y treinta, no veinte artefactos Y en principio voy a hacer dos, o sea, veinte de orquesta del errante Para intentar mejorar a mi Ganyu Y diez de gladiador para Ayato Sí que es verdad que tengo ya tanto a Ganyu como a Ayato bastante decentes Pero bueno, ya que últimamente tengo suerte Oye, vamos a intentar tentarla un poquito más Y a ver qué pasa Vamos a empezar con los de Ganyu Con orquesta del errante Aquí hay un montón de basura De hecho, también tengo algún día que ponerme a subir todo lo que he conseguido Porque tanto... Eh, ya me he pasado Ya me he pasado Tanto relicario que hago al final Eh, no estoy ni siquiera mirando Probabilidad con mucha defensa Ataque Si no está bloqueado deduzco que serán Como mínimo peores que lo que tengo guardado Así que, vamos allá Eh, lo tengo que subir porque tanto relicario Al final tengo un montón de cosas guardadas Que en principio tienen buena pinta De momento, muy bien, no empezamos Sí que hay tres cálices Pero hay cuatro plumas Así que, bueno A ver De vida Perfecto, empezamos bien De ataque Con maestría, vida, porcentual de defensa plana Genial Bono de daño, piro Con recarga, con vida Pasando Las plumas, pues bueno Daño, vida, vida Ataque Es que muy buena tiene que ser para que me la guarde Solo con daño y recarga Es que ya no es que no sean muy buenas Que son malísimas Casco de ataque Pues vamos bien con la primera Daño Defensa, defensa De ataque plano Y el reloj Última esperanza Cojonudo De ataque Con defensa plana Defensa porcentual Y maestría Me parece que hoy Los que disfrutáis con el vídeo Seréis vosotros Vale, la primera Mejor Nos olvidamos Vamos a por la segunda Y luego la tercera Y adiós Será de De gladiador A ver si al menos Oye De 30 artefactos Uno que me mejore Aunque sea un poquito Pues no estaría mal No estaría mal Venga Segundo intento No me des flores y plumas Por favor Que tengo cientos Toma Antes cuatro plumas Ahora cuatro flores Al menos hay tres Calcos y dos relojes Vale De ataque con defensa Defensa y vida Vamos bien Defensa Vida y buena curación Ataque Más o menos lo mismo Y ataque Perfecto Bueno Esto es lo mismo Que con las plumas Tiene que ser Prácticamente perfecta Probabilidad y ataque Me la voy a guardar Pero mira Por no decir que no he guardado nada Ataque daño Probabilidad Y maestría Las cuatro Super stats A nivel cero Vale Aquí ya la cosa Mejora Me la guardo Vale También podría haber sido Un reloj Es que es de flores Ya digo Tengo mil O sea Me tiene que subir muy bien Me tiene que subir muy bien Para que me sirva Pero bueno La guardo Maestría Ataque Ataque plano Maestría Recarga y vida Bueno Al menos una flor Prácticamente perfecta Por no decir perfecta Quizá Como yo Aganio la uso Sobre todo en permafrost Quizá en vez de maestría Recarga Me hubiera sido mejor Pero Oye No está mal No está mal Vale Pues vamos con la última Ahora sí Un gladiador Ahora sí Un gladiador De momento A ver Ataque Bueno Pero Super pocho De momento A ver Solo por esa flor Este también Super pocho Solo por esa flor Ya quizá valga la pena Todo dependerá Como siempre De como suba Ya digo Algún día Tengo que poner Probablemente Daré un vídeo Subiendo todos los artefactos Que tengo De orquesta Porque son Bastantes Vale Vale Pues venga Hayato Cruza Cruza los dedos Que esto es para ti Bueno Surtidito Tres cáliz Un reloj Un casco Dos relojes Dos flores Dos plumas Vale Bueno daño Hidro A ver Bueno daño Hidro Hayato lo llevo Cuatro Gladiador Hidro Con daño Y vida Podría servir Lo guardo De vida Pues va a ser que no Por mucho que tenga Maestría Probabilidad de daño Pasando Otro de vida Va a ser que no Ataque Recarga Y defensa Pasando Este es peor aún Pasando Casco Demon de curación Sabía que uno Me tenía que salir Bueno Probabilidad de daño Me puede servir Me la guardo Además El máximo Y este Creo que también O el máximo O como mínimo De los altos Esto va a ser que no Reloj de ataque Mira al menos Tiene daño Me lo voy a guardar Luego ya veremos Y reloj de defensa Pasando Bueno Pues A ver A falta que al final Es lo importante De subirlos Quizá Puedo decir Que no No pinta mal Han salido varios Que tienen Bastantes posibilidades Ya digo Probablemente haré un vídeo Porque será largo Tengo muchísimo artefacto Sobre todo de orquesta Y también bastante de gladiador Haré algunos subiendo Intentando mejorar A Ganyu Y otros subiendo Los de gladiador Para intentar mejorar A Yato Pero bueno En principio No me voy a quejar Mejor Mejor de lo que suele Ser Los relicarios míos Así que Pues mira Un día más En el que sale contento Soy yo En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y os haya gustado el siguiente Y os ha gustado hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!